Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy Ella me gusta la gasolina, dale mancazol No te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver De mi vida te boté, te boté Tú me vuelvas a llamar, ya te bote el cielo Aquí llegó tu tiburón, yo quiero pescarte y fumarme un blon Ver lo que esconde ese pantalón, yo quiero pescarte DJ Precise Nati Nati Geto, Nati Geto Tepa y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca Suave Suave, besame otra vez, suave, yo quiero sentir tu glada